Como saben, todo el mundo con Golote, excepto el gancho, el regalo, el morguillo, el hielo, el raso, el poder de llevar todos. El tomar el regalo es menos hay para aliviar. Carrera de sacos, carrera de arroba, carrera de arroba, mesa de chuela, ruivar, pereira. Vale, gracias amigo. Gracias por ver el video.